Para la consulta de revocación de mandato, domingo 10 de abril, todo listo. Entrega de paquetes, lo cual incluye material electoral, urnas, boletas, tinta indeleble y todo lo relacionado a los funcionarios de la mesa directiva de casillas en los 20 distritos electorales, incluido el 02 distrito de la Sierra Norte de Veracruz. Lo anterior fue informado vía telefónica por Jesús Granada Bautista, consejero local electoral. Mismo señaló, todo va conforme al programa establecido por el INE. Y en materia de seguridad pública para la jornada del domingo 10 de abril, agregó. Pues mira, como en todo proceso electoral se llevan a cabo actividades de coordinación con las distintas instituciones de seguridad, pero en este caso, muy en particular, no creemos y no hemos visto, no tenemos algún indicio de que vaya a haber algo fuera de lo común, de lo normal. Por el contrario, vemos que la gente está muy animada en participar, pero todo se ha llevado dentro de los límites, dentro de las actividades comunes, de manera pacífica. No tenemos algún foco rojo que nos vaya o nos dé alguna indicación de que va a haber problemas ese día o algún disturbio. Nada de eso, por el contrario, todo se ha desarrollado de manera pacífica y de manera muy tranquila. En cuanto a las quejas por falta de casillas o su lejanía para emitir el voto ciudadano, el consejero electoral agregó que fue por falta de presupuesto y recurso requerido y no asignado al INE, pero que toda la ciudadanía que esté dentro de la lista nominal electoral y su credencial a la mano va a tener la oportunidad de poder ejercer su derecho al voto. Por último, Jesús Granada dijo que el INE ha informado en tiempo y forma sus actividades a través de redes sociales, radio, televisión, volanteo sobre revocación de mandato y estrados en municipios, entre ellos de la Sierra de Guayacocotla, Huasteca Baja y el norte de Veracruz. Para más noticias, desde la Sierra de Guayacocotla, Juan Vadillo.